Hace 7 años comenzó a viajar desde la zona de Los Santos hasta Pérez Celedón para entrenar. Largos viajes en moto, entre el Cerro de la Muerte, entre agua y frío, son parte de los sacrificios que hace el atleta Abraham Serrano, uno de los mejores hoy por hoy en la zona sur. Todos los sábados tengo ya 7 años de estar yendo casi todos los sábados a entrenar a Pérez Celedón. Parte de los sacrificios es levantarse temprano, desayunar algo ligero para poder irse rápido para Pérez Celedón. Cruzar el Cerro en moto, ya cruzar el Cerro es frío y en moto aún más. Entonces parte de los sacrificios que se hacen es llegar a Pérez Celedón, entrenar y ya cuando viene uno de vuelta casi siempre le toca a uno toparse un poco de lluvia, ya que el Cerro es una zona muy lluviosa, entonces bueno ahí casi siempre llega uno un poco empapado de agua. Después de las competencias y luego de entrenamientos, Abraham se gana la vida como jardinero, un trabajo que hace bastante bien y al que se dedica con cariño. Prácticamente la semana mía es trabajar, entreno en la mañana y ya a partir de las 11 del día empieza mi día de trabajo. Trabajamos de 11 a 5 de la tarde, soy una persona de campo, trabajo de jardinero, mantenimiento y bueno prácticamente ahí siempre me verán trabajando con un rastrillo, un cuchillo, una pala, con la moto guadaña. Es parte de las cosas que me toca hacer ahí, tratar de mantener limpias las propiedades que cuido, mantener el zacate recortado, quitarle la mala hierba a las plantas, barrer las hojas que caen de los árboles. Y bueno prácticamente es eso lo que hago cuando no corro. Un nuevo reto aparece para este muchacho que está en Panamá para correr la maratón de ese país este domingo. Creo que es una carrera bastante dura, bastante complicada, bueno también espero poder hacer una buena carrera, mejorar el tiempo que tengo en maratón, tengo 2 horas 39 minutos, pero la idea es ir allá a mejorar ese tiempo, ojalá unos minutos poder bajarle, se espera una carrera muy caliente. Dos meses y medio preparándose para una nueva batalla internacional, ya tuvo la primera en abril de este año en Boston. La preparación ha sido dura, ha habido fondos muy largos, repeticiones de pista bastante cantidad también, fondos han sido 32 kilómetros incluso, llevamos dos meses y medio de preparación, entonces ha sido una preparación dura pero satisfactoria. También cuenta uno con la confianza y la motivación de tener un entrenador que tiene mucho conocimiento, como Don Viané y Picados, entonces eso es un punto a favor que le da a uno cierta confianza. Un atleta que crece cada día, que se esfuerce y que lucha por ser mejor, ese es Abraham Serrano.